Sombras del rubro, cristales donde te crean, cadenas de mis montañas, montañas las de mi tierra. Sombras del rubro, cristales donde te crean, cadenas de mis montañas, y mi amor en el ciudad. Música Sombra del nublo, altar de mi tierra vaga, hay nieve y sol de la cumbre, cumbre de mi gran Canaria, cumbre de mi gran Canaria. Sombra del nublo, altar de mi tierra vaga, o hay nieve y sol en la cumbre, cumbre de mi gran Canaria, cumbre de mi gran Canaria. Sombra del nublo, roquemulo, roquemulo, y que cambien la luna. Si a tu sombra yo he nacido, quiero vivir a tu sombra, y a tu sombra quiero amar. El alma eres de mi tierra, fuego y lava junto al mar, el alma eres de mi tierra, fuego y lava, fuego y lava, fuego y lava, fuego y lava, con tu sombra. Música 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 Música